Estuvo en la refinería de Pemex, justo en el lugar donde ocurrió el accidente que cobró la vida de cuatro trabajadores, algunos de ellos de la propia paraestatal y otros de una empresa que le prestaba servicios. Bueno, ahí estuvo el director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, acompañado del gobernador Miguel Márquez Márquez. Edith Domínguez estuvo en esta visita y nos tiene la información. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como se lo acabo de comentar, el mediodía, tanto el director de Pemex, José Antonio González Anaya, el senador prista Carlos Romero de Chávez, que también es el líder sindical de los patroleros, y al igual que el alcalde Antonio Rodríguez Muñoz y el gobernador Miguel Márquez Márquez, estuvieron en el lugar de la explosión, que esta es, frente a la puerta cuatro de la refinería, el ingeniero Antonio M. Amor, que ubican las instalaciones de llenaderas, que fue donde ocurrió la... Donde cargan pipas, ¿verdad? Sí, donde cargan pipas y esa actualmente sigue cerrada y va a permanecer cerrada, es lo que nos comenta el director general de Pemex, después de hacer una visita, nada más para ver nada más dónde había sucedido el hecho. No hay todavía resultados de peritajes, causas posibles. No, de hecho, José Antonio González Anaya dice que no se sabe todavía qué fue lo que ocurrió y pide que no se recule en ese asunto, que ya será después de la investigación que se inició por parte de la CEA, donde va a intervenir una empresa externa para que realice la investigación, pues estará determinando y además después también de la investigación que realiza la PGR y tanto la Secretaría del Trabajo, señor. Pero la explicación inicial es accidente. Sí, la explicación inicial podría ser un accidente. Nada más ver las causas. Bueno, también visitaron, entiendo, a los heridos. Así es, estuvieron en el hospital de Pemex, en el municipio de Salamanca, a dos de los heridos, fueron los que están aquí en el municipio de Salamanca, con los que visitaron y específicamente estuvieron platicando con las familias, de acuerdo con lo que nos comenta el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues las familias son las que piden qué fue lo que pasó, saber qué fue lo que originó la explosión y esa es la exigencia de las familias para la autoridad. Aquí en el municipio de Salamanca solamente están dos que, de acuerdo al director general Antonio González Araya, dice que están dedicados de salud los dos empleados. Han muerto cuatro personas, es una mujer y tres hombres, ¿no? Sí, una mujer que fue la primera que falleció y ya después tres hombres. El último, el día de ayer. El cuarto. ¿El cuarto era trabajador de Pemex o de la empresa? Sí, ese sí, el dato sí no lo tengo. Correcto. Oye, ¿se dice algo de la reconfiguración? ¿Va a haber algún tipo de inversión en Pemex o ya no va a haber nada? Pues de hecho, el director general no quiso hablar mucho del tema, porque inclusive también le insistíamos sobre el asunto de la contaminación, de las demandas y denuncias que han impuesto las tres autoridades federales, estatales y municipales por el asunto de contaminación, las multas que les han impuesto de más de 11 millones de pesos, dice que no es tema ahorita, que ahorita hay que un poco... No, pues sí es tema. Si están ocurriendo accidentes porque están mal las instalaciones, es una hipótesis por lo anticuadas que son, yo creo que sí es tema la reconfiguración. El riesgo en el que está la ciudad de Salamanca también es mayor ahora que antes. Así, sin embargo, él dice, lo que asegura es que la refinería es segura, después de algunas apreciaciones de algunos ciudadanos y en general de la ciudadanía, de que realmente la refinería no es tan segura, él dice que sí, él asegura que sí es segura la refinería, que no hay riesgo para los almontinos. No, es que no podía decir otra cosa. Edi, ¿tenemos algo de la visita, un audio, un video? Sí, nada más, antes de pasar a este audio, nada más quiero comentarles que también en este caso el senador friista Carlos Romero de Chantz, que también es el líder sindical de los trabajadores petroleros, en la misma intervención, que fue realmente una intervención muy pequeña de cada uno de estos tres funcionarios, es que dice que lamenta el hecho de la muerte de los trabajadores, pero pues que todos nacemos o morimos unos antes o después. Y unos más antes por culpa de otros. Usted también. Oye, nos pasaste un audio que es un poco extenso, ¿dónde crees que está lo más interesante al principio, al final? Es alrededor de cuatro minutos, al cinco y medio es lo más interesante. A ver, vamos por ahí al minuto cuatro y medio para escuchar, es José Antonio González Anaya, que es director de Pemex, director general. Gracias, Edito. Ahorita regreso contigo, vamos a escuchar lo que dijo. Gracias. No leemos de otra cosa. Ahorita seamos respetuosos, desgraciadamente el accidente se ocurrió, y no entremos en otra ocasión, ya hemos tenido reuniones sobre ese tema. Sin embargo, pues es importante el tema del ambiente. No le quede la menor duda, nada más ahorita no. Estamos respetuosos, ¿qué pasó? Y hemos estado trabajando, tanto el presidente y el gobernador, en tomar medidas para mejorar toda la situación y la interacción, sobre todo del mismo ambiente. ¿Hay garantías para la seguridad de los... Hay preocupación, hay preocupación por parte de la ciudadanía de San Martín, porque dice que las situaciones de la refinería no son seguras. ¿Es así, señor? ¿Cuál sería el mensaje para decirles? La refinería es segura. ¿Está parando bien? Muchas gracias. Gracias. Ustedes ya vieron ahí los... el director general de Pemex, en estos momentos se van retirando, al igual que el gobernador, el senador Romero de Cháenz, quienes estuvieron en una visita... Casi salió huyendo, Edith. Así es, señor. Dice, la refinería es segura, pero mejor me voy de aquí. Sí, mejor no hablo del asunto. Bueno, y estaban celebrando el 18 de marzo, que es mañana, o venían a ver lo del accidente, ¿cuál era? Específicamente, el director general vino a Salamanca para revisar lo del accidente. Estuvieron en este lugar donde estuvieron el accidente, las llenaderas. Tengo entendido que también pasaron a visitar la refinería de Antonio M. Amor unos minutos, y después fueron al hospital regional de Pemex para revisar el asunto. Lo que sí especifica es que hay que dejar claro que sí, la explosión no fue adentro de la refinería, cruzando la calle, por así decirlo, alrededor de 20 metros, es donde se encontraba o se encuentran las instalaciones de llenaderas. Pero las llenaderas son de Pemex. Sí, 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 son de Pemex. Bueno, la gente dice, es refinería, ¿no? Sí, claro. Es un despacho de combustible al público a la venta y es de la refinería, no es de un tercero. Así es. Márquez, ¿qué actitud es del gobernador? De hecho, el gobernador, en la pequeña intervención breve, realmente, cuando dio la palabra el director general de Pemex, él habla sobre la exigencia que tienen las familias de saber qué fue lo que pasó. Lamenta el hecho y la muerte de los cuatro trabajadores, pero que sí es importante que sigan las investigaciones para que se determine qué fue lo que sucedió. Bueno, muy bien. Edith, lo más importante del día. Así es, señor. Gracias. Nos escuchamos y te leemos más tarde. Antes de ir a la mesa de Interlinea Semanal, déjenme rápidamente...